¿Quién dice la cana? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sas mamón! ¿Qué tal amigos de Seagualtree? Una vez más nos encontramos aquí en FanFest Aquería A punto de empezar el partido México contra Costa Rica Mi grano y yo les damos la más cordial bienvenida Prepárense para un programa más de su canal favorito Seagualtree Hoy 29 de noviembre del 2019 Se cumplen 5, sí, 5 años del infame No Era Penal Pero bien amigos, hoy se escribirá una nueva historia La selección mexicana tiene todo para ganar Y aquí nos encontramos con Liz Nuevamente Liz, de invitada en este programa Liz, pronóstico para el partido de hoy por favor Pues vamos a echarle ganas a la selección Yo digo que un 3-2 Nuestro querido Fernando ¿Quién ha hecho? ¿Pronóstico para el partido de hoy amigo? No sé, va a estar el perro, yo creo que un 2-1 Pero la selección está, está chingón Muy bien, y por acá tenemos al nuevo invitado Nuestro querido Oscar El Piojo García Amigo, un gusto tenerte aquí Pronóstico para el partido de hoy por favor Híjole, yo creo que va a ser 2-0 Favor México Muy bien, un pronóstico muy optimista Y de este lado, el grandísimo ¡El nenazo! Amigos, ¿qué tal amigos del Sigualtree? Espero que estén muy bien No olviden suscribirse al canal de Sigualtree Y darle follow a nuestras páginas de redes sociales Pues ahí lo tienen amigos No olviden suscribirse a nuestro canal Seguirnos en todas nuestras redes sociales Y no olviden que Doctor Auto Orgulloso patrocinador de Sigualtree Está por abrir una nueva sucursal Por el aeropuerto Nuevamente les dejamos aquí abajo La dirección El partido está a punto de empezar Estás en Sigualtree Nadie nos la cuenta Por la Telenor Es que aparte no se ve que la haya pegado fuerte Soy el único que está en el partido No, está chido Vamos México Se cayó solo con el balón ¡Gol! ¡Chinga la madre! ¡Pásala güey! ¡Cámbiala! ¡Llégale carajo! Pizarro es un bastardo Es un bastardo ¡Ey! Segura fue Pizarro Atención, aquí está Borges ¡Borges! 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 Después de un empate ¿Crees que hoy empaten? Creo que hoy empatan y se van a penales Creo que hoy empatan y se van a penales Y gana México, pasa México Les recordamos que estamos aquí en Fan Festa Quería Sucursal Avenida San Borja, número 241 Los mejores tacos de la ciudad Seguimos con el partido Tiene el Brujo sigue, el Brujo vael, el Brujo mete el centro ¡Cómo va el Brujo! Ya lo había hecho mal ¡Llujo! Casi se hauestrado mal En la ofensiva de Campbell, Campbell empieza a jalonear, Campbell sale y gana, atención con Campbell, atención con Campbell, chaca, penal, no, 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 ¿qué haces, güey, qué haces? Es penal, es penal, güey, sí, es de tarjeta, güey, sí, es tarjeta, güey, fue afuera, güey, que vaya al bar, que vaya al bar, güey, Bryan Ruiz la va a fallar, venga Ochoa, venga, te estoy diciendo que a la izquierda, imbécil, de sorpresa, el disparo, ay, güey, ay, puta madre, todo bien, 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 atención con el Chaca, atención con el centro, Jiménez, ay, no, ¡ widerza! Semblau nunca falla, nunca, no, nunca falla, nunca, no, si falla perdemos, cabrón, no digas eso güey, porque va a cagar esta luca, indica en las canas, la lana, lana. el anterior fue a la izquierda, va a la derecha va a la derecha ¡Vamos, vamos, vamos! Buenas chapito, ¿estás nervioso? ¡Ya, cayó! ¡Lo tiro cabrón! ¡Venga! ¡Venga, el narado! ¡Venga, el narado! ¡Eso! ¡Te dije que la iba a darlo! ¡Dale, dale, dale! ¡Liéntame, estira! ¡Venga, el Narado! La va a volar, la va a volar Venga Salsergo Gol, gol Tiene una estrella Ya la voló, ya la voló ¡Vamos! ¡Fallar, Toño le iba a fallar, güey! Bien, amigos, se terminó el partido cardíaco en el Energy Stadium. México y Costa Rica llegaron hasta la tanda de penales, hasta la muerte súbita y Ochoa, Ochoa tuvo que llegar a salvarnos con una tajada magistral. Se logró, Castillo, sufrimos, pero se logró. Antes México no ganaba en penales, hoy ha ganado en penales. Eso es un cambio muy importante, y estamos en la pelea. Así es, una fecha hoy maldita, no era penal el de Costa Rica, no era penal hace 5 años. ¡No era penal, no era penal! México salió delante un arbitraje malo para los dos lados. Estamos tensos, lo sufrimos mucho, pero aquí estamos. Nuestra estrella falló el primero, y ahí ya nos sentíamos, y el equipo sacó la casta, y eso es un equipo. Así es, México va por el campeonato. ¡Vamos, vamos México! Bien amigos, eso fue todo en este sufrido partido México contra Costa Rica. Seguimos en esta Copa Oro, estás en Cigualtri, ¡Nadie nos la cuenta! ¡Por la tele no!